... Sí, muchas gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Días pasados empezaron a acercarse a la Comisión de Desarrollo Rural grupos importantes de productores agrícolas para hacer una solicitud concreta que es en el sentido de que el Senado de la República pudiese apoyar la posibilidad de que los créditos fiscales derivados de las cantidades que obtuvieron por un recurso que desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda no se les debió de haber dado, que se les dio de manera equivocada y que se los estaba exigiendo. Hemos platicado este tema con todas estas personas, lo hemos platicado con la propia Secretaría de Hacienda y hemos encontrado, y lo tenemos que decir, sensibilidad en esta dependencia para apoyar a estos compañeros que se dedican a producir alimentos en nuestro país. De por sí, la situación del campo es una situación muy complicada. Ahora, sabemos que los precios del combustible, aquí se han dicho muchas cosas al respecto, se incrementan mes con mes, pero no repercute en los bolsillos de los que producen alimentos por una razón, porque la situación del mercado impide que tengan precios que les garanticen ganancias. Y entonces, a esto hay que sumarle el incremento de los insumos agrícolas como son los fertilizantes. Hay que sumarle también esta situación complicada que tiene que ver con la oferta y la demanda en el mercado y el hecho es que el campesino siempre sale perdiendo. Desde el año, desde 1998, se creó un estímulo fiscal con la intención de apoyar económicamente a los campesinos de México con la devolución de un recurso económico por el consumo que habían hecho de diésel. Este recurso se vino dando hasta el año del 2012, pero en el año del 2013 se implementa una situación en la ley de ingresos de este año referido que dice textualmente lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para la enajenación del diésel de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción primera del artículo segundo A de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios resulta negativa o igual a cero. Es decir, con este argumento se les dejó de dar a los compañeros en el 2013 este recurso. Sin embargo, por equivocación, dicen los compañeros de la Secretaría de Hacienda, a algunos se les dio este dinero y como fue desde el punto de vista del SAT de manera indebida estaban solicitando que este dinero se regresara. Pues es evidente que ante la crisis económica que vive el país cualquier dinero que llega al campo mexicano pues se lo gastan con carácter de urgente. Estamos proponiéndole al Senado de la República que en un acto de consideración y de humanismo hacia nuestros hermanos del campo le autoricemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que estos créditos fiscales se cancelen. Y estamos haciendo la propuesta concreta en el siguiente sentido. Se adiciona un último párrafo a la fracción tercera apartado A del artículo 16 para quedar como sigue. Se cancelan los créditos fiscales derivados de las cantidades que obtuvieron del Servicio de Administración Tributaria los contribuyentes del sector agropecuario y silvícola por el uso del diésel para su consumo final durante el periodo de enero-junio del ejercicio 2003. Créanme, compañeros senadores, compañeras senadoras, que si aprobamos esta parte final del artículo 16 vamos a evitar que muchos compañeros sigan en la zozobra porque cualquiera le tiene miedo a Hacienda. Cuando tenemos un crédito fiscal vienen las multas, vienen las sanciones y la gente del campo no tiene condiciones económicas para enfrentar a la Secretaría de Hacienda. Por eso recurrieron a nosotros y yo amablemente les pido su voto para que estos créditos fiscales puedan cancelarse y le podamos dar tranquilidad a los que menos tienen en nuestro país que son los campesinos de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.